Este año hemos hablado mucho de teléfonos de super alta gama, pero ¿qué hay de aquellos que no quieren gastar tanto en su celular? Porque no todo van a ser dispositivos de 1000 dólares, aquí tienes algunas buenas opciones por menos de 250. Nokia ha regresado este año y esta vez lo ha hecho con Android. Hemos visto varios nuevos dispositivos de la marca, pero si tenemos que elegirnos quedamos con el Nokia 6. Por 229 dólares te llevas a casa un diseño elegante, una pantalla de 5.5 pulgadas, una cámara de 16 megapíxeles y un sensor de huellas dactilares. El procesador, un Snapdragon 430 de Qualcomm no es el mejor, así que algunas veces echarás de menos más fluidez. Eso sí, por ese precio se lo perdonamos. Un celular algo más barato, pero que podría hacerse pasar por uno de alta gama es el Huawei Honor 6X. Este teléfono te ofrece un elegante diseño con espalda metálica y un cómodo lector de huellas digitales. Además, ofrece doble cámara principal con efecto de profundidad de campo, que sí, no está al nivel de otros dispositivos de más precio, pero es decente. En resumen, por unos 200 dólares mejora lo que ya tenía el 5X, que el año pasado ya destacamos como uno de los mejores dispositivos económicos. El nuevo modelo, el 7X, también es interesante, pero todavía no tenemos ni precio ni disponibilidad en Estados Unidos. Si lo que buscas es un teléfono realmente económico, te recomendamos el City Max XL, que puedes encontrar por menos de 100 dólares. Este teléfono te ofrece una pantalla de 6 pulgadas, lector de huellas en la parte trasera, una batería bastante decente y 16 gigas de almacenamiento que se puede ampliar a 128. Es cierto que por este precio no vas a encontrar ni la mejor cámara ni el mejor procesador, pero es una buena opción para los que quieren gastar poco. Pero el mejor teléfono que vas a encontrar por menos de 250 dólares es posiblemente el Moto G5 Plus. Es un dispositivo sencillo con buenas especificaciones, Android puro y un diseño renovado, y una cámara bastante decente si no la sometes a condiciones de poca luz. Es resistente a salpicaduras y graba vídeo en 4K, aunque por desgracia la versión estadounidense no cuenta con NFC. Aún así es un celular excelente a la altura de otros de más precio. Puedes ver más guías como esta en signet.com diagonal ES. Para Signet Transpañol, soy Marta Franco.